Uno ve los letreros en la calle, en los malls, en la vía pública, pero eso está hecho de un plástico y genera mucha basura. Market Lean nace buscando solucionar la problemática de los residuos de la gráfica publicitaria. ¿Cuál es la mayor problemática de los residuos gráficos? La llamada tela PVC. Tela PVC tiene dos materiales que les da la resistencia. Por lo tanto, es prácticamente imposible el reciclaje propiamente tal. Mejor que reciclar es poder reutilizar este material. Como material es muy duradero, pero se le da un plazo muy corto de uso. Un mes, dos meses, ya. Como mucho, un año. Pero este material dura muchísimos años. Entonces ahí dijimos, reutilicémoslo en distintas industrias y pongamos en valor esa basura. Market Green hoy día se está haciendo cargo prácticamente de 4 toneladas de plástico al mes. Nosotros desarrollamos una plataforma web-based que genera códigos QR por elemento. Eso nos permite entregarle a clientes información certera, medida y publicable de su gestión de residuos. Hemos tratado también de buscar un uso generando merchandising. ¿A qué nos referimos con merchandising? Un producto que puede ser una bolsa, una manta de picnic, un cooler. Hecho con este material, pero en grandes volúmenes para poder hacernos cargo de los grandes volúmenes de tela que se generan. Es fundamental que las empresas se hagan cargo de esto, que entiendan que hay una problemática que no es una opción. Es una necesidad de todos. Gracias. Gracias.